Secretaría de Salud de Valledupar investiga posible intoxicación por un pudín a 12 miembros de una familia en Valledupar. Bueno, luego del conocimiento de los casos aparentemente de una intoxicación por alimentos en unos habitantes o recicladores en el municipio de Valledupar, dimos la orden para que se desplazara el equipo de vigilancia epidemiológica al centro hospitalario Rosario Pumarejo de López, donde fueron hospitalizados estas personas e hicimos acompañamiento al equipo médico en el tema de investigación de las posibles causas de la enfermedad de estos recicladores. Hoy, en el momento, estamos a la espera de los resultados del laboratorio de salud pública para ver las condiciones o el contenido de la torta, la cual fue la causal aparentemente de estos signos y síntomas en estos pacientes. Estamos a la espera, teniendo en cuenta que los signos y síntomas que están presentando no son los signos claros o clásicos de una enfermedad o una intoxicación por alimentos. No podemos dar una conclusión hoy precisa hasta que no tengamos los resultados del laboratorio de salud pública. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.